Siete de la mañana con veintinueve minutos y en nuestro segmento de entrevistas ya se encuentra con nosotros esta mañana Allen Berbera, él es presidente del Consejo de Participación Ciudadana y hablaremos de varios temas. Quiero iniciar. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por su presencia aquí. Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven. Sobre todo gracias por permitirnos también ingresar en sus hogares, en el lugar de trabajo donde se encuentran. Bien, doctor, quisiera, como decía, iniciar preguntándole. Veíamos hace poco lo que enfrenta la provincia de Esmeraldas. Entendemos que ustedes van a sesionar estos días de ahí. ¿Por qué y cuál va a ser también el punto del orden del día? Sí, muchísimas gracias. Y eso informar a todos nuestros hermanos y hermanos de Esmeraldas. Vamos a trasladarnos el día de hoy para observar cuáles son las condiciones, sobre todo de las zonas más afectadas. Y mañana poder generar una sesión desde Esmeraldas y realizar acuerdos marcos con prefecturas, alcaldías y las zonas que estén, sobre todo, más afectadas. La idea cuál es? Es generar, desde también el Consejo de Participación, poder activar veedurías, observatorios, sobre todo de generación de presupuestos para prevención. Esto es un llamado de atención a todo el Ecuador de lo que va a ocurrir a finales de año. Es decir, ¿hacen falta más fondos? Por supuesto. Tenemos que comprender que la zona de afectación del niño no va a ser solo Esmeraldas, va a ser toda la zona baja de la costa. Entonces, desde ahora, se deberían generar presupuestos para atención, sobre todo lo más grave, salud, enfermedades tropicales, cólera, dengue y de ahí la movilización. Evidentemente, sabemos, porque no vamos a perder tiempo, de generar obra o infraestructura para contención de los ríos, sobre todo vivienda y comida, que es lo que va a faltar. Pero, ¿qué competencia, para tenerlo más claro, tiene el Consejo de Participación Ciudadana en aquello? Es decir, ¿ustedes realizan la veeduría hacia quiénes? ¿Hacia todos los GATS? ¿Cómo funciona? ¿Qué competencia tiene el Consejo? Gracias. Mira, justamente la idea con estos acuerdos, Marcos, es de que tanto las alcaldías con prefecturas y el gobierno central generen, por lo menos, estaciones de trabajo permanentes en este momento para generar fondos. ¿El Consejo puede exigirles eso? Básicamente, la ciudadanía tiene que hacerlo y lo que tenemos que hacer es activar a gremios, universidades, colegios de médicos, colegios de ingenieros, para que generen estos proyectos y que puedan, quizás, a un corto plazo, saber exactamente cuál va a ser. Y es sencillo, porque a lo mejor, como lo escuchábamos en las noticias, a lo mejor las alcaldías no tienen en este momento cómo generar proyectos para contención, digamos, de estas desastres naturales. Ahí podemos, la ciudadanía, ayudar también a generar, hacer los estudios o coger estudios que ya estén previamente analizados y con esto generar veedurías y también solicitar directamente a los GATS que se generen estos fondos para prevención, recordemos. Porque, por ejemplo, el sábado se va a reunir el gobierno con los alcaldes y van a hablar de proyectos, pero antes de decir sobre ese tema, usted nos menciona que esto es un problema de toda la costa, es decir, ¿tiene planificado ir a las demás provincias del litoral? Sí, bueno, aparte de esto que es un desastre natural, que nos sorprende a todos, ya teníamos previsto realizar visitas en territorio. La idea justamente de cada una de estas visitas en territorio es escuchar las demandas de primera mano de todos los gremios, porque aquí no solo se afecta a la ciudadanía que vive ahí, sino esto afecta a una cadena económica de personas que atienden negocios, a los fibreros, a ver cómo queda la situación de la pesca, también la de sector agrícola. Entonces, sí sería importante generar, y para eso estamos, en este momento en que no tenemos asamblea, que se pueden generar decretos, leyes urgentes, es el mejor momento de planificación. Se vienen unas elecciones, probablemente el presidente que gane, el que sea, no va a tener tiempo desde septiembre, octubre, para generar las medidas de prevención. Entonces, entendería que hoy es vital unirse y generar esas medidas. Doctor, volviendo a lo que ha ocurrido ya en el Consejo de Participación Ciudadana y volviendo también a lo que en semanas atrás conversábamos sobre esta convocatoria que se ha hecho a varias autoridades, una de ellas el ministro del Interior, otra de ellas la fiscal general del Estado. ¿En qué situación se encuentran esos procesos? ¿Se va a volver a convocar a estas dos autoridades? No, recuerden que las convocatorias no las hace el Consejo de Participación. Es la ciudadanía que a través de colectivos o de forma individual se organizan para solicitar que las autoridades asistan a estas asambleas generales. Pero el Consejo de Oficio no podemos generar estas convocatorias. Por eso hemos insistido mucho y hemos tenido muy buena acogida, la verdad. Ya tenemos como unas 15 solicitudes de audiencias generales a otras autoridades. ¿Cómo, cuáles? Por ejemplo, hoy va a estar en Vinces, se va a hacer una audiencia general a autoridades locales. Entonces, lo importante es que la ciudadanía, y este es el mensaje que se quería trasladar, que la ciudadanía participe y que la autoridad comprenda que tiene que recurrir al llamado de la, así no les guste, deben ir o por lo menos enviar a un delegado. Es importante más que nunca que exista una relación directa entre el ciudadano y la autoridad competente para conocer los problemas. Porque la fiscal general Diana Salazar dijo que ella no va a asistir, que no la inviten más, en pocas palabras, porque no va a ir. Bueno, nosotros no tenemos el gusto de poder invitarla, sin embargo, la ciudadanía sí puede volver a activar mecanismos para dar a conocer y conversar prácticamente a cualquier autoridad. ¿Eso no implica, porque se conversaba en días anteriores, no implica entonces que pudiese haber un riesgo de destitución para esas autoridades, ni que ustedes estén arrogando funciones, como lo han dicho también ellos? No, y es lamentable, porque sí es triste cómo se confunde la ciudadanía, quizás por temas personales o por pugnas que no tienen nada que ver con el Consejo de Participación. Hemos sido muy claros desde el principio que estas activaciones son ciudadanas, en primer lugar. Y segundo, la única capacidad que tenemos como Consejo frente a esta inasistencia es que se generen denuncias por violación de derechos de ciudadanía o derechos de participación. En este caso, eso no compete al Consejo de Participación establecer ninguna sanción de destitución. ¿Quiénes sí lo pueden hacer? Contraloría, Corte Constitucional, Consejo de la Judicatura, Asamblea Nacional, cuando vamos a tenerla. ¿Pero qué implica estas denuncias por violación a derechos de la ciudadanía que pudieron ustedes colocar para las autoridades? Bueno, insisto, los ciudadanos son los que tienen que presentar la denuncia y nosotros únicamente le damos trámite. ¿Perdón, pero usted aprueba o puede rechazar una solicitud? Sí, de hecho, en este caso hay que ver por qué fue la inasistencia, si hay alguna causa legítima por la cual se pueda valorar que esa asistencia no se pudo generar. Sin embargo, e insisto, nosotros no tenemos capacidad sancionatoria. Un ejemplo de los últimos, más sonados, fue el del exalcalde Yunda. Él se le acusó de haber o no haber generado presupuestos participativos y el propio Consejo Cantonal fue el que lo destituyó. Entonces, en este caso habría que determinar cuál es el organismo rector, no político, porque evidentemente la Asamblea Nacional puede hacer un juicio político en contra de la fiscal general, en contra de cualquier funcionario, pero esto nada tiene que ver con la violación de derechos de participación. Pero se habla de que hay una pugna entre Fiscalía y Consejo de Participación Ciudadana. Le pregunto directamente, ¿ustedes buscan destituir a la fiscal? Mire, esa pugna, primero, no existe. Segundo, y esto ha sido muy enfático, no hay que ser bastante ágrafo en cuestiones de derecho para pensar que nosotros tenemos capacidad de destitución. De hecho, quienes sí fuimos perseguidos en su momento, hay que recordar que a los tres días de haber sido posesionados, la Fiscalía General del Estado inició indagación previa en contra del Consejo, supuestamente por un tuit en que se había borrado información de los servidores. Entonces, yo creo que entendería que el relato debería ser al revés, preguntarle a la fiscal por qué haya no Carondelet, por qué haya no Consejo de Legislatura, por qué ahora pretende llenar al Consejo de Participación. Y sucedió que la solicitud previo a nuestra posesión ya había sido, en este caso, por un colectivo, para que comparezca la Fiscal General. ¿Cuál es su opinión sobre la fiscalía de la Asamblea Nacional? En este momento me parece que la fiscal entendería primero que no tiene capacidad de generar simplemente por algo visceral, porque crea que la están persiguiendo quién sabe quién. Me parece que habla más de lo que ella ha hecho que de lo que le están haciendo. Entonces, hay que recordar también que en este año y el año pasado, se vieron indagaciones previas contra 80 asambleístas. Ayando Carondelet, Consejo de Educatura, ahora el Consejo de Participación. Entonces, el relato no puede matar el hecho de quien ha intentado generar todo este desorden institucional a través de indagaciones previas espurias, porque ninguna llega ni a sentencias ni a instrucciones fiscales. La propia denuncia presentada por el Presidente de la República en contra de los asambleístas, por supuesto, tráfico de influencias, no llegó a nada. Entendería, y para cerrar, que nada tiene que ver, y esto es lo que lo comprende la ciudadanía, desde el Consejo no podemos hacer nada en contra de la fiscal general. Si recibimos una orden del Consejo de Educación Superior, de Contraloría, del Consejo de la Educatura, pues podemos actuar previo a ello de quien se debería defender, porque no es una defensa, es de las instituciones aledañas u otras instituciones del Estado. Doctor, hemos estado entrampados también en esta, usted dice que no es pugna, pero hemos conversado muchísimo estas semanas de aquello, y no hemos escuchado sobre qué ha ocurrido con los concursos que quedaron pendientes por el anterior Consejo de Participación, que tienen ya varios, y yo me atrevería a decir, incluso ya año y medio, casi de atraso. Sí, mire, esto es lo más importante, entendería, y era la misión que tenía el Consejo, venir a generar un trabajo distinto al que se venía observando, que fue terrible, ¿no? No hay cómo negar que el Consejo anterior y el anterior, y probablemente desde el Trujillato, el Consejo de Participación ha creado una debacle institucional horrorosa, los consejos, los concursos, son parte de esta deuda que se tiene, y en este momento, desde que iniciamos, hace 15 días, se ha generado ya el marco legal para que avancen. Por ejemplo, el día viernes terminamos la semana con una sesión, ¿para qué? Para que en el concurso del Consejo Nacional Electoral se convoquen a dos comisionados que son parte de las funciones del Estado, que simplemente renunciaron. Entonces, una vez que se elabore nuevamente la comisión, que quede constituida, se va a proseguir. En el de Contraloro, tenemos una sentencia que hace menos de un mes cambió el marco jurídico al cual tenemos que ceñirnos, es decir, volver al reglamento original, no a la codificación, y eso esta semana. Esperamos sacar los criterios jurídicos, observar que no hayan apelaciones dentro de la acción de protección, y seguiremos adelante con el de Contraloro. Y el último que nos queda, el defensor público, recuerden que se desfenestró a toda la Comisión Ciudadana, entonces tendremos que convocar a los vocales esta semana, ¿no?, para que continúen estos concursos. Una última pregunta, por cuestión de tiempo. El Tribunal Contencioso Electoral podría destituirlo a usted por vinculaciones políticas, pero antes de ir directamente a su opinión, sí quisiera preguntarle si usted ha conversado con Rafael Correa en los últimos meses, quizás. Todos los días, no, mentira. A ver, lo del Contencioso Electoral es grave que hayan estafadores que anden por ahí generando noticias donde no la hay. Ni siquiera hemos sido notificados con el inicio del proceso. Esto es una de las 10, 12 denuncias que esta gente presenta, se toma la foto, las deja abandonadas o no las completa. ¿Pero usted cree que fue una falta el haber hecho campaña con, digamos, la Revolución Ciudadana de frente? No, no ha sido una falta, ni tampoco se hizo campaña con la Revolución Ciudadana. Esos son datos que son completamente falsos. Toda nuestra publicidad, la que el CNE autorizó, la que el CNE publicó, fue elaborada por el CNE. Los colores que utilizamos, hasta inclusive las frases que utilizábamos, fueron aprobadas todas por el CNE. Tanto así, que esto, claro, es que ese es el problema, la gente que miente y son estafadores compulsivos o profesionales. Y todo, absolutamente todo lo que hicimos que se podría considerar campaña, ya fue autorizado, aprobado y revisado por el Consejo Nacional Electoral. De hecho hay un informe que finaliza la campaña, que finaliza la gestión en el que se establece que no hay infracciones. Y para terminar ese punto, ni siquiera hemos sido notificados. Eso que andan haciendo alaraca en los medios, en algunos, no digitales sobre todo, simplemente fue una denuncia que se presentó que se archivó. Se archivó porque no tiene ni siquiera los elementos de forma. Y la apelación que se hace no es para admisión al trámite, es para el desarchivo. Entonces es un proceso que ni siquiera comienza. Y es un absurdo que haya gente por ahí diciendo que esto va a llevar a una descalificación, a una destitución. Que por si acaso, si así en algún momento la autoridad de aquí, no sé, pues algunos años lo determina o en un momento que surgiese, pues tendremos que acatarlo. Lo que no se puede generar es una falsa expectativa primero y que estos farsantes se pasen en los escenarios diciendo cosas que nada tienen que ver con la realidad. Bien, nuevamente, muchísimas gracias, doctor, por su presencia aquí. Muchísimas gracias y a las órdenes siempre. Conversábamos con Alan Vera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y ahora nos vamos a una pausa, amigos. Gracias.